Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Y hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo personaje de PvP de Naruto Blazing Nueva cabeza de cartel del banner actual, el cual es un banner bastante decente, un banner bastante bueno En el cual podemos sacar cartas muy importantes para buildear nuestro equipo de PvP Si que es cierto que sigo manteniendo el hecho de que sobre todo para personas que estén empezando a jugar Este no es el banner indicado, las cosas como son Si que es cierto que te puedes sacar un par de unidades o tres que son muy buenas para PvP Pero sigo pensando que no te ofrece lo que una cuenta necesita para empezar de forma medianamente fuerte De igual manera es un banner muy interesante, la carta es muy potente Y realmente si quieres orientar tu cuenta a PvP invertiría unos cuantas perlas en este banner Y ya sabéis que tuve la suerte, lo dice en directo, de nuevo os aconsejo que me sigáis en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción Normalmente todo el tema de Summons y cosas por el estilo los hago en directo Así que de nuevo lo tenéis ahí abajo Porque ahí suelo hacer lo que vienen a ser los Summons del canal Y el otro día tiré dos o tres multis a este banner Y tuve la suerte de sacarme tanto a Shisui como a este nuevo Madara Aquí en este caso estamos en el servidor privado para probar este Madara en todo su potencial Con todas y cada una de sus características Pero de igual manera, insisto, si no queréis perderos ese tipo de contenido Pues os dejo por ahí mi Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción siempre Para que le deis el follow y os paséis en los directos Que son los lunes, miércoles, viernes y domingos Así que sin más, vamos a empezar con el análisis de este Madara Que ya os digo, insisto, es una y va a ser una de las cartas meta de PvP A partir de ahora prácticamente seguro Así que vamos allá, empezamos como siempre con la versión PvE Que no es ni muchísimo menos la versión más interesante de este personaje Sí que es cierto que te ofrece cosas interesantes, no lo vamos a negar Pero por norma general la versión de PvP de estas cartas de Blazing Bass Siempre suele ser más interesante Aquí como siempre tenemos el arte Me gusta bastante, sabéis que no soy muy fan de los artes así en rectangular Pero sí que es cierto que cuando no tenemos la lupita puesta Por ahí abajo queda bastante bien Y por arriba sinceramente pues no sé Es que no me gusta que los artes sean rectangulares Sí que es cierto que estoy a favor de que empiecen a poner, por así decir A los personajes en escenas del anime Esto es lo más parecido que estamos acercándonos A lo de poner personajes en escenas del anime O poner incluso escenas del anime Pero de igual manera me gustaría que no estuviese tan rectangular Me molesta bastante, es algo personal Sé que a mucha gente no le importará Pero a mí personalmente me molesta bastante El arte está chulo, el arte está guay Y luego veremos las animaciones porque están bastante chulas Pero bueno, estas serían las características del personaje Elemento Body Me hubiese gustado muchísimo que hubiese sido Wisdom Por lo que os comentaré un poquito más adelante Pero bueno, por desgracia no ha sido así El coste va desde 56 hasta 28 Y es de la afiliación de los Uchiha siendo también de rango largo Muy pero que muy interesante Pasamos directamente con sus estadísticas Y vamos a hablar únicamente de las de PvE Hablaremos de las de PvP cuando vayamos a centrarnos en el personaje como tal En PvP que sería obviamente lo más interesante Las estadísticas para PvE están bastante bien Teniendo en cuenta que es una carta Wisdom Y luego veremos también los dupes obviamente Que nos va a venir muy pero que muy bien Y que es una carta menos 28 de coste Insisto, esta carta para menos 28 de coste está bastante bastante bien Como estaréis viendo por ahí hay uno de los dupes que más me molesta que aparezcan en cartas de ciertos elementos Que haya cartas que tengan, por ejemplo, que haya cartas Body que tengan dupes relacionados con el Heart No le veo ningún tipo de sentido Que haya cartas Skill que tengan dupes relacionados con el Body No le veo nunca muchísimo sentido Pero bueno, no está del todo mal Y ya os digo que la carta es muy potente 1868 de vida y 2454 de ataque Este podría ser uno de los personajes más tochos de las misiones de menos 28 de coste ¿Cuál es el problema? Insisto, me hubiese gustado que fuese Wisdom Luego investigaré un poquito más o indagaré un poquito más en por qué Obviamente ya para el hecho de que sea menos 28 de coste Y que pueda cumplir una de las condiciones O que sea también Bravery o que sea también Wisdom Porque es normalmente a los elementos a los que nos enfrentamos De igual manera ha sido Body y está bastante bien Por lo que veremos un poquito más adelante Pero nos pasamos directamente con sus Fill y Body Skill Reduce la probabilidad de que reduzcan o de que cambien, perdón Tu Health Recovery a Damage Conversion Y también reduce la probabilidad de ser inmovilizado De un 30 o un 50% cada una de ellas Esto está muy bien porque, bueno Esta Fill de Skill va a proteger a nuestros personajes Teniendo en cuenta que esta Fill de Skill no nos protege a nosotros mismos Pues fijaos que esto siempre tiene el riesgo de que se vaya a cumplir Se vaya a convertir, perdón Parte de esta curación en daño De igual manera, pues bueno Supongo que nos podemos proteger Tampoco hay muchos eventos que hagan esto Con lo cual también es una Fill de Skill que no me convence muchísimo Pero está bastante bien Así que buena Fill de Skill También nos va a proteger de la inmovilización Que esto es algo bastante decente Así que perfecto Y luego pasaríamos con la Body Skill Que reduce directamente el daño en un 35% Esto es muy bueno Sabéis que cualquier reducción de daño es una auténtica maravilla Así que perfecto Nos pasamos con las Sync Skills Cuando Syncamos con Body Unificamos totalmente el sellado de cambio Ya parece ser que las Sync Skills siempre van a ser de este estilo Y cuando Syncamos con el rango largo Unificamos totalmente el sellado de Jutsun Unificar con rango O sea, Sync con rango largo es bastante común Sync con un solo elemento Ya sabéis que en PvP es complicado Pero obviamente podría ocurrir Pero sobre todo Sync con rango largo Hay bastantes cartas de rango largo Que son bastante decentes Así que podríamos hacerlo de una forma Bastante sencillita El hecho de Sync el rango largo de este Madara Así que sin más Una carta con unas Field y Body Skill Bastante decentes Algunas de ellas demasiado situacionales Quizá Pero nos pasamos con sus dupes Directamente Nualificamos la inmovilización Con el primer dupe muy pero muy decente Luego tendríamos un dupe de reducción de daño Un 35% Como siempre está bastante bien Y el dupe interesante Ya sabéis que en las cartas Body Obviamente hay excepciones Y hay cartas que se curan Body Que están bastante bien Pero por lo más general Nos faltan cartas Body Que sean muy buenas Y que se curen al mismo tiempo Es decir Nos falta el típico Madara doble ring Del elemento skill Pero en el elemento Body Nos falta el propio Naruto Final Body Pero en el elemento Body Espero que en algún momento lo tengamos Pero mientras tanto Esta carta nos puede hacer bastante el apaño Esta carta yo le daría bastantes dupes Posiblemente De hecho es bastante probable Que se los dé absolutamente todos Para PvP esta carta Yo creo que va a ser meta 100% Luego tendríamos el dupe De aumentar el daño contra Harto Un 25% Bueno Esto ya sabéis que no me parece muy Muy bueno Pero bueno Siempre nos puede venir bien Para rushear según que eventos Y para el Ninja Rod ¿Puede ser decente esta carta? ¿Puede estar decente esta carta Para el Ninja Rod? Posiblemente sí Y por último Tendríamos esta carta Que tendríamos un 30% probabilidad De no consumir chakra Con el Jutsu Con la ultimate Perdón Cuando la lancemos Lo cual está bastante bien Y ahora nos vamos a pasar Directamente con los Jutsu Que teniendo en cuenta Que son de 3 y 6 Está bastante decente ¿Vale gente? Truth Seeking Sweaker Es keyword Perdón O como se pronuncia eso No tengo ni idea 3 y 6 de chakra Insisto Ignora las reducciones De daño Y le va a hacer A un enemigo 6 por tu ataque Además de que tiene Un 85% De aplicar Sleep Damage Y o Bajar su ataque Durante 5 turnos Sería aplicar Sleep Damage Durante 6 turnos Y sería bajar el ataque Durante 5 turnos Está bastante bien Insisto 3 y 6 Bastante decente El contador de hits De esta habilidad No la han puesto Por aquí aún Así que me vais a disculpar No os la podría decir Pero bueno Vamos a ver el Jutsu Que es una combinación Un poco de De un Jutsu Que ya habíamos visto Si no recuerdo mal En un Obito Creo que este Jutsu No lo habíamos visto En un Madara aún Pero está bastante chulo De hecho las animaciones De este Madara Y las del Obito Que veremos posiblemente mañana Están bastante chulas A mi gusto Como siempre esto depende De los gustos Y por último nos pasamos Con el Ultimate De 6 de Chakra Limbo Heavenly Prison Ignora las sustituciones Por un enemigo Esto es bastante importante Luego veremos que esto También es bastante Común O es también un elemento común De los Jutsu de PvP Así que ya os digo Que viene bastante bien Elimina la desventaja de tipo Esto está muy Pero que muy bien Sobre todo también Para lo que os mencionaba Para el Ninja Road Y cosas por el estilo Para eventos en los cuales Nos tengamos que enfrentar Al elemento Skill También nos viene bastante bien Y hace un 17 Porto Ataque A esos enemigos Además va a nulificar El daño que recibamos De ataques normales Combinaciones Follow Up Atacks Y counters durante 5 turnos Ya sabéis Ataques físicos Los que no sean Jutsus Al fin y al cabo Así que vamos a ver La animación de esta Ultimate Que está bastante bien Insisto El personaje para PvE Yo creo que está bastante decente El área es muy grande Así que es una carta Bastante bastante potente La animación está chula No lo vamos a negar Yo creo que la animación Está chula Simple pero chula Así que nada más Nos tendríamos que pasar directamente Con la carta de 6,5 estrellas Versión para PvP Que sería nada más y nada menos Las que os pongo La que os pongo Perdón Por pantalla Esta de aquí Carta de 6,5 estrellas Después de haberle hecho El Blazing Awakened Es prácticamente el mismo fondo Que habíamos visto anteriormente Pero con la luna En el color rojo Realmente habría tenido Un poquito más de sentido Si además de haberle puesto Ese color rojo a la luna Le hubiesen quitado La bandana esta Que tiene Madara Que se le forja Cuando se convierte En el sabio En los 6 caminos O cuando adquiere El poder de los 6 caminos Y le hubiesen puesto El Rinnegan ahí Pero bueno Teniendo en cuenta Que lo que le dura El Rinnegan Es bastante poquito Pues bueno No sé También es quejarme Por quejarme Está chulo el arte No cambia mucho Respecto al otro Sabéis que me gusta Un poquito más Que nos muestren Un poquito Las técnicas del personaje Vemos por ahí Las Gududamas Y demás Y vemos que Está utilizando Supongo unos rayos moraditos Que son los que utiliza Para pelear Y demás Pero me hubiese gustado Algo más Personalmente Estos como siempre Son quejitas Que le pongo yo A los artes Cuando quizá no debería Pero bueno Todo lo de aquí Es exactamente lo mismo De siempre Rango largo Todo demás Etcétera Gente La FIT y la VADYSKILL Es exactamente la misma Las SINKSKILL Son exactamente la misma Y nos va a pasar Directamente a las estadísticas De PVP Las cuales son Obviamente Las más importantes 40.758 de vida 3.780 de ataque Y 393 de velocidad Está bastante bien Corre bastante Sí que es cierto Que flojea un poquito En términos de vida Sabéis que a mí no me gusta Tener personajes Que tengan Menos de 45.000 de vida Lo consiguieron Ya bastante poquito Es bastante fácil Wanshotearlos Pero aún así Está bastante bien Es una carta Que tiene estadísticas Bastante altas En general Y que nos va a venir Muy pero que muy bien Por lo que veremos A continuación Ya teníamos una carta Relativamente parecida A este Madara En el PVP Pero hasta el momento Kaguya Que es de la carta De la que os estoy hablando Era la que reinaba Y yo creo que este Madara Le va a quitar el trono Sinceramente Como carta body Que llevaríamos En un equipo PVP Nos pasamos con los dupes Primer dupe No olifica totalmente La inmovilización Ya sabéis que las 5 skills Que os he mostrado anteriormente También nos ayudan A que nos protejamos Contra el sellado de Jutsu Y contra el sellado de cambio Lo cual está bastante bien Y aquí tendríamos Uno de los dupes Más importantes Ignora Sustituciones ¿Vale? Ya con esto es muy Pero como importante ¿Por qué? Porque ya sabéis Que hay una carta Que ha aparecido En el meta de PVP Que también lo está utilizando Muchísima gente Que es el Sasuke 7 estrellas Una carta que esquiva Con un 70% De probabilidad Y que además Tiene un 70% De reducción De daño Este dupe Nos va a venir muy Pero como bien Para golpear Ese Sasuke Y luego veremos Que con los Jutsus Podremos hacerle daño Al menos neutro Así que está Bastante bien 25% De no consumir Chaka En el Jutsu Esto Cuando tengamos Menos del 50% De vida Tendremos 1,5% Por nuestro ataque Que está bastante bien Vamos a Prácticamente Bueno A aumentar un montón Nuestro ataque Que está bastante Bastante bien Y de aquí de nuevo Otro 25% De probabilidad De no consumir Chaka En el Jutsu Haciendo un total De un 50% Teniendo en cuenta Que los Jutsus Son de 3 y 6 Prácticamente te garantiza Tirar la ultimate En la segunda rotación Una vez hayas tirado El Jutsu Que es muy Pero que muy potente Y este si no recuerdo mal Si que hace ultra combo Este no os lo podía confirmar En el caso anterior Pero creo que Aunque no lo ponga por aquí Estoy prácticamente seguro De que hace ultra combo ¿Vale gente? Así que sin más Vamos a ver los Jutsus Que es lo que os mencionaba Antes teníamos En los Jutsus Ignorar las sustituciones Y ahora lo tenemos En un dupe Mientras que ahora En los Jutsus Como tal Tenemos ignorar Las reducciones De daño Estamos quitándonos De encima Los dos dupes Más molestos De ese Sasuke Ese 70% De probabilidad De no recibir el ataque Y ese 70% De reducción de daño Ignora las reducciones De daño A todos los enemigos En rango Y tiene 5,5% Portoataque A todos los enemigos Y además Tiene un 85% De probabilidad De inmovilizarlos Durante 2 segundos Y además Va a mover A los personajes En la barra de velocidad Hacia atrás Kaguya creo que Los mueve más Esto es algo Que no he llegado A comprobar Lo podremos comprobar Un poquito más adelante Cuando nos pongamos A probar el personaje En el PvP Así que Yo creo que saldremos De dudas Pero está muy bien La combinación es increíble Vamos a mover Hacia los personajes Hacia atrás En el caso De que los stuneemos Se quedarán Ahí atrás Stuneados Y además Pues bueno En el caso De que no Pues bueno Estaremos retrasando Bastante su turno Lo cual está Bastante bien Así que vamos a ver Esa habilidad Red Seacle Thunder Blasto Padre mía Como domino el inglés Gente Vamos para allá Vamos a verla Que estas animaciones Yo insisto Que me han gustado bastante Yo creo que Que están bastante curradas Que están bastante bien Medianamente novedosas Con cosas nuevecitas No sé Está muy bien Esto sí que es parecido A algún que otro Madara Si no recuerdo mal Pero en general Van innovando Lo poco que pueden Hay muchísima gente Que se sigue quejando Del tema animaciones Pero gente No pueden hacer más Por lo menos Es mi forma de verlo Y luego tendríamos La ultimate Que por 6 de chakra Ignoraría también Las reducciones de daño Con lo cual Podríamos hacer muchísimo daño A ese Shasuke Como os mencionaba Y hacemos un 15% De ataque a un enemigo Esto sí que es cierto Que no me llama tanto la atención Teniendo en cuenta Que es un rango Bastante grande Estamos perdiendo La probabilidad De golpear en área Pero bueno El Jutsu es así Es lo que hay Y además de eso Tenemos un 90% De probabilidad De sellar El chakra recovery Del rival En 6 turnos Y además Reducimos su chakra En 2 Que es un combo Bastante decente De nuevo vamos a ver La animación De la ultimate Ya la habíamos visto antes Pero bueno Aquí la tenemos Está chula Yo no sé Es que es simple Pero me gusta mucho Personalmente Pero bueno Hasta aquí sería La información Del personaje Así que Vamos a hacer Lo que hicimos En su momento Vamos a probarlo En el PvP Cogeré también A la caguilla Para testear Cuanto empujan los dos A ver si hay muchísima diferencia Pero ya os digo yo Que creo que este empuja Un poquito menos Que la caguilla Igualmente yo creo Que en cómputo general De personaje Este es muchísimo mejor Así que insisto Vamos a hacer un pequeño show Que es de personaje En el PvP Que es donde más importa Y nos vemos Enseguida Y bueno Ya estamos preparados Así que vamos Directamente para allá Insisto Vamos a probar Este pedazo De personaje En el PvP Lo que he hecho Ha sido preparar El equipo Bueno mi equipo Básicamente Para que pueda Testear Todos los puntos fuertes De este Madara Vamos a ver Cuanto realmente Es capaz de empujar Respecto al otro personaje Que era capaz de empujar Tan 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 potentemente Como era caguilla Hasta el momento En forma de área Recordad En área Empuja en área Lo cual es muy Pero que muy fuerte Así que Vamos a testearlo De esta manera Lo primero sería Tirar este Jutsu De hecho Vamos a hacer así Vamos a hacer así Nos vamos a poner Entre medias de esto Y veréis todo Lo que empuja Vamos a ver Donde se va el Minato Que sería lo más importante Minato que está Rozando Ese Jutsu Está ya casi Pendiente de tirar Ese Jutsu Y como veis Lo movemos Hasta la mitad De la barra Esto si que me molesta Un poco Porque me gustaría Probar Cuanto empujamos Al personaje A ver como hacemos esto Me gustaría probar Cuanto empujamos Al personaje Con Kaguya Pero claro Necesito que Esté relativamente cerca Porque si no Lo vamos a hacer Una prueba Suficientemente buena Así que lo que voy a hacer Va a ser poner aquí Tobirama A ver si con suerte Medio pillamos No es que no Va a ser muy complicado Pillarlo Voy a intentarlo una vez más Y si no pues lo testearemos En otra partida Un poquito más adelante Hemos visto que Minato Lo hemos movido Hasta la mitad De la barra Que podría hacer Para que se quedase cerca Porque aquí Claro Sería volver a hacer esto Se va a quedar Relativamente cerca No lo puedo probar Así que voy a tirar La ultimate Vamos a pegar Esa ultimate En el Sasuke Que sería El target principal Siendo el único Que tiene tanto Reducción de daño Como esa molesta Como esa molesta Probabilidad De esquivar 56 cash De vida Con la ultimate Lo que es suficiente Para acabar Con él Pues ya os digo gente Es básicamente El importante Es básicamente La carta Más decente Para hacerle counter A este Sasuke Ya veremos Si aparece alguna otra carta Que sea Bueno es que Naruto también es muy bueno Pero Naruto es un 7 estrellas Es complicado de sacar Es que no sé gente Es complicado Es complicado Pero bueno Sin más Vamos a dejarlo por aquí Voy a repetir la partida Voy a preparar Un cambio en el equipo Para que veamos Cuanto empuja Kaguya Y salgamos de dudas Pero ya os digo Que el personaje Es una completa locura Insisto Vengo enseguida Pequeño corte Y seguimos Y bueno aquí estamos de vuelta Vamos a salir de dudas Vamos a ver A donde mandamos A ese Minato Este donde esté Debería yo creo Pasar de la mitad De la barra Con lo cual sería El único La única Razón Por la que llevar a Kaguya Por encima de este De este nuevo Madara Pero es que aún así Madara teniendo la oportunidad También de De stunear También lo hace en área Y lo hace de una forma Que me gusta muchísimo más a mí Que ya sabéis que a mí Me gusta muchísimo más Que los Jutsus salgan del personaje Y que sean en círculo Me parece más cómodo de golpear Pero de igual manera Pues bueno Alguna ventaja tiene que tener Esta Kaguya Empuja lo mismo Este Madara es mucho mejor Pues nada Se acabó el reinado De Kaguya en PvP Gente Se acabó el reinado De Kaguya en PvP Ya da igual Da totalmente igual Es que me gusta muchísimo más Cómo tira Madara Este Jutsu Lo tira desde el centro Sí que es cierto Que a priori podría tener Un poquito menos de área Pero la forma de tirarlo Me gusta muchísimo más Me parece muchísimo mejor Así que conclusión Madara Muy por encima de Kaguya Está muy fuerte gente Muy 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 fuerte Además de la oportunidad De Stunear Así que hasta aquí El vídeo de hoy Gente Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Tremendo personajazo Este Madara Sinceramente Si estabais dudando Sobre si tirar o no A este banner Muy recomendable Muy 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 recomendable Esta vez no se me escapa No va a ser este un Tobirama No va a ser este Tobirama Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Insisto Espero que os haya servido Como siempre agradezco Que compartáis el vídeo Que os suscribáis al canal Es totalmente gratis Dadle un like Que cuesta absolutamente nada Y así pues bueno Sé que he hecho bien mi trabajo O que os ha gustado el vídeo Y nada más Nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!